Hola, soy Tato, y quiero contarte por qué es importante una mochila para emergencias. Debes entender que, ante una emergencia o desastre, podrían pasar horas e incluso días para que la ayuda humanitaria llegue a tu localidad. Para eso, hay que estar preparados. ¿Cómo? ¡Fácil! Con tu mochila para emergencias. ¿Cuáles son los artículos indispensables que debes tener en tu mochila? Agua embotellada, comida enlatada, linterna, radio portátil, pilas de repuesto, una manta que sirva de abrigo y un botiquín que contenga alcohol y agua oxigenada, algodón, vendas y gasas. Si quieres saber qué otros artículos debes considerar en tu mochila, te invito a que sigas este enlace. ¡Ey! Dato importante. Si no tienes una mochila, puedes utilizar un maletín, una canasta, etc. Sé creativo. Recuerda, hay que estar preparados. ¡Chao! Defensa Civil. Tarea de todos. Lima 8.8. Alerta Sismo. Un podcast de RPP y Pacífico Seguros. Escúchalo en AudioPlayer y demás plataformas de podcast. Un podcast de RPP.